hola hola cómo están miren vamos a preparar una carne aquí tengo esta es paleta de res son dos libras aproximadamente un kilo de paleta de res pero este guisado lo van a poder hacer con la carne que ustedes gusten miren vamos a ponerle ejotes esta es un son ejotes congelados esta va a ser una carne conejotes en salsa de miren son 340 gramos en salsa de chile chila carne aquí tengo 10 chiles que ya están aquí ya reposaditos ahorita ya vamos a limpiarlos vamos a poner a cocer los tomates la cebolla los ajos y luego vamos a limpiar los chiles la carne aquí ya la sazone con ajo pimienta y sal ajo molido pimienta y sale vamos a comenzar como ven esto va a ser un guiso muy sencillo pero muy rico bueno vamos a comenzar miren los ejotes ya están ya previamente descongelados y están descongelados estos los descongelo con agua fría para que estén ya listos a la hora que ya vamos a a comenzar a preparar miren vamos a poner a cocer los tomates que acá ya está hirviendo el agua son tres tomates grandes pero ustedes le van a poner a su gusto eh un pedazo de cebolla y son dos ajos un grande y dos chiquitos vamos a poner aquí vamos a esperar a que se nos dice la carne y se cozan los tomates vamos a a limpiar los chiles mientras vamos a tapar bueno miren aquí seguimos con la carne que se nos está cocinando aquí todavía no se nos guisa porque miren soltó su juguito vamos a esperar a que lo consuman aquí tengo ya los chiles ya limpios miren como ven les deje poquito tatemado para que sepan ricos ahorita vamos a ya voy a apagar el tomate porque ya está vamos a esperar a que esté la carne aquí ya se nos está cocinando la carne vamos a agregar los ejotes que aquí están vamos a darles una guisadita aquí vamos a agregárselo y luego ya vamos a moler el tomate y primero voy a moler el tomate con la cebolla y los ajos y luego voy a agregar el chile porque este nada más le voy a dar así como una pasadita para que quede así como machacado nada más miren como se ven muy poquitos ejotes aquí le voy a agregar otra bolsita que tengo ya los tener congelados también porque dije a ver cómo se ve con una pero se ve muy poquito me voy a agregarle esta otra que tengo aquí ya es congelada otra bolsita para que quede bien de ejotes porque a nosotros nos gustan mucho los ejotes y luego yo dije si queda bien pues estos otros hay los hago con un huevo porque ya estaban descongelado verdad y los hago con huevo pero no miren ya le agregué las dos bolsitas y le agregué dos bolsitas de 300 40 gramos son de 12 onzas hacerla rompí por dónde vamos a que se nos dice un poquito aquí y vamos a moler miren aquí tengo ya los tomates la cebolla y los ajos vamos a moler esto primero y luego vamos a ir agregando los los chiles miren vamos a agregar los chiles están vamos a agregarlo y esto nada más vamos a darles así como una machacada así nada más para que no nos queden molido de todo que queden ricos miren son 10 chiles los que estoy utilizando para este guiso son 10 chiles chilacas o california no sé cómo los conozcan vamos a ponernos en la licuadora bueno pues ya vamos a agregar aquí ya está todo guisadito los los ejotes pues ya saben que están como precocidos entonces ahorita vamos a agregar la salsita vamos a dejar unos 15 minutos que esté hirviendo para que ya estén listos estos ejotes y estén bien cociditos vamos a agregarlo miren la salsa quedó muy muy este muy rica no está molida de el tono vamos a agregarle aquí y vamos a poner cilantro también le agregamos el cilantro que comencé a hervir vamos a agregar cilantro para que esté más rico esto miren vamos a esperar a que comience a hervir y luego ya rectificamos la sal y luego vamos a agregar el cilantro vamos a tapar vamos a agregar la sal y si le faltaba y le agregué poquita sale bueno pues a gusto y esto pues también usted la van a poner a su gusto esta miren aquí ya nada más vamos a dejar unos 5 minutos para que ya esté apagarle aquí para que ya esté listo esto ustedes saben si lo gustan prepararlo si lo quieren dejar así más caldo citó es que está espesito miren por el chile quedó espesito bueno vamos a a dejar unos 5 minutos más y ya vamos a apagar aquí ya es que ya está lista nuestra carne conejotes y salsa de chile california tatemado o chilaca bueno miren pues aquí está lista nuestra carne conejotes bueno miren aquí está nuestra carne conejotes bueno miren aquí está nuestra carne conejotes y con salsa de chile tatemado muy rico miren estoy acompañando con un arroz con elote pero si ustedes gustan prepararlo pues ya saben que con lo que ustedes gusten comer bueno espero les guste lo preparen me comenten está muy rico eh muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos los que comparten mis vídeos le dan like a la página y se suscriben cuídense dios me los bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias